Quiero testificar, soy un hombre más feliz Yo no puedo pagar ese amor tan grande Quiero testificar, soy un hombre más feliz Yo no puedo pagar ese amor tan grande Te amo mi Señor, con toda mi alma y mi corazón Porque tú eres bueno Soy el hombre más feliz Porque tú estás en mi corazón Por eso soy feliz Quiero testificar, soy un hombre más feliz Yo no puedo pagar ese amor tan grande Quiero testificar, soy un hombre más feliz Yo no puedo pagar ese amor tan grande Te amo mi Señor, con toda mi alma y mi corazón Porque tú eres bueno Soy el hombre más feliz Porque tú estás en mi corazón Por eso soy feliz Yo no puedo pagar ese amor tan grande 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 Yo no puedo pagar ese amor tan grande